¡Esto es lo más nuevo de lo nuevo! ¡Es un nuevo éxito! ¡Es una primicia! ¡Este es el gran estrenazo de la semana! ¡Es un nuevo éxito! ¡Es un nuevo éxito! Quiero olvidarte pero no puedo Este es mi corazón, no sé qué puedo Este es mi corazón, no sé qué puedo Primicio, primicio, primicio Ay, Aulénita, mujer bonita De labios rojos, ojos azules ¿Qué me habrás hecho para amarte? Ahora no puedo confundir Y ahora no puedo confundir Ay, Aulénita, al lunar de los ojos Soy de ella mañana, siempre yo te amo Ay, Aulénita, al lunar de los ojos Soy de ella mañana, siempre yo te amo Ay, Aulénita, al lunar de los ojos Soy de ella mañana, siempre yo te amo Ay, Aulénita, al lunar de los ojos Soy de ella mañana, siempre yo te amo Ay, Aulénita, al lunar de los ojos 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 ¡Suscríbete al canal!